Aquí tenemos en la exposición de Félix González Torres, un Félix González Torres de última generación, vamos a potenciar, entitled, Fío, es sin duda una obra definitiva, una obra sin contestación posible. Aquí tenemos una cosa al lado, que no es nada, porque aquí tenemos la sacrosanta pieza, impresionante. Una sala en la que también están los caramelos.